La verdad que Milano García Paje como oráculo no se iba a ganar la vida, evidentemente. García Paje era uno de los que mantenía, y lo dijo en una entrevista con Carlos Alsina, que él estaba convencido, estaba seguro, que la responsabilidad de Ábalos, el tema de la pertenencia a una ideología, a un partido político al que llevaba ligado décadas, no le iba a dar ese paso de pasarse al grupo mixto. Pues, ya ve Paje, lo que ha tardado el señor Ábalos en pasarse al grupo mixto. Pero también Paje dijo que Ábalos no, que no hay nada que temer con Ábalos, porque precisamente si el Partido Socialista la plantea en un ultimátum, es porque dentro del Partido Socialista no hay miedo a lo que pueda decir. Bueno, pues no sé yo, no sé yo. Pero están saliendo muchísimas cosas, Illa, Ángel Víctor Torres, Armingol, no sé. Señor Emiliano García Paje, yo creo que usted empezaría a mirar qué contrato usted durante la pandemia. Porque de repente a lo mejor, ¿sabe? Será alguna empresita relacionada con Coldo, es decir, con Ábalos. Así que, ojito, ojito, porque a lo mejor de repente Ábalos tiene mucho que decir y tiene mucho que explicar. Y hombre, alguien que hizo negocios con varias administraciones socialistas, mucho, mucho, mucho me extrañaría que de repente la de Castilla en la mancha estuviese fuera de la órbita. Así que, señor Emiliano García Paje, tenga usted cuidado con lo que va diciendo, porque a lo mejor se lleva usted una sorpresa. Gracias. Gracias.